Bienvenidos a Just Oddly Satisfying. Mujer adopta dos niños, pero luego no puede creer lo que descubren ellos. Cuando Katie Page se divorció durante sus tempranos 30 años, ella se sintió simplemente perdida en la vida. Katie sintió que la familia y la carrera que siempre había querido para su vida no era más que un plan viable. Su siguiente decisión le ofreció una experiencia que le cambió la vida. No solo a ella, sino a otras personas en su vida. Katie Page de Alabama estaba en la mitad de su tercera década mientras atravesaba un desafío particularmente duro en su vida. Su matrimonio había recién terminado y ella se sentía bastante vacía. Ella tenía problemas dándose cuenta cómo iba a encontrar un nuevo camino en su vida. La vida y la familia perfecta que siempre había querido tuvo que ser suspendida en este difícil momento. Y ella estaba en la búsqueda de un nuevo comienzo. Ella decidió que era tiempo de hacer un gran cambio. Ella no podía soportar sentirse de esta manera, tan perdida por mucho tiempo más. Ella no quería ser infeliz por el resto de su vida y sabía que realmente necesitaba hacer algo al respecto y generar un cambio. Ella sabía que iba a tener que empezar de cero completamente si quería alcanzar todos sus sueños. Esta es la nueva razón por la cual se mudó a un lugar nuevo, aunque tuviera oportunidades y todos sus amigos viviendo en Alabama. Tuvo que mudarse para empezar un nuevo capítulo en su vida. Tuvo suerte de recibir una oferta de trabajo que parecía ser la solución de todos sus problemas. Kiri acabó decidiendo que se mudaría en Denver, Colorado. Allí, ella comenzó un nuevo trabajo en el mundo de la construcción comercial. En los papeles, su puesto era de jefa de servicios integrados para una compañía de construcción. Kiri se sentía optimista con la decisión que había tomado. Era el momento para darle un giro a su vida y alcanzar sus metas después de todo. Se compró una casa de cuatro dormitorios que definitivamente necesitaba remodelación. De lo cual, se encargó nada más y nada menos que ella misma. Ella tenía muchas opciones en su mente. Cuando tenía dudas, ella sabía que se trataba de algo que podría mejorar su situación. Al menos, eso esperaba. El proyecto de la renovación la mantiene motivada y ocupada, pero no le dio la satisfacción que ella estaba buscando. Ella creyó que cambiar de trabajo y comprar una nueva casa le daría una nueva perspectiva. Y es verdad que se la dio. Pero no le dio lo que ella estaba buscando exactamente. Luego de sufrir problemas de fertilidad, Kiri comenzó a pensar en la posibilidad de adoptar. Kiri recibió una carta de la iglesia a la que recientemente se había asociado. Hablaba de un seminario que se daría pronto y hablaría de un programa para adoptar niños necesitados temporalmente. Ella se sintió atraída por la idea inmediatamente. Pensó que finalmente había encontrado su propósito en la vida. La reunión sobre la adopción temporal de niños en la iglesia local le tocó el corazón. Se convenció de que este era el camino que estaba destinado para ella. Aunque aún, se sentía nerviosa al respecto. La posibilidad de dar ese paso le llenó el corazón de esperanza. Kiri completó el formulario de aplicación y eso cambió su vida para siempre. Con todo final, viene una oportunidad de comenzar de nuevo. Este drástico cambio de la vida le dio la posibilidad de llevar su vida en una nueva dirección. No mucho después de llenar la aplicación, Kiri comenzó a recibir casos. Los niños adoptivos que ella estaba recibiendo no eran simplemente niños huérfanos, sino que también niños que habían experimentado traumas cuando todavía eran muy pequeños. Y esto motivó a Kiri a ayudarlos aún más. El año siguiente, Kiri abrió las puertas de su hogar a cuatro niños y se vio motivada a adoptar uno propio. A pesar de que ella estaba muy contenta de adoptar niños temporalmente, decidió convertir el ser madre en algo más permanente en su vida. De adoptar niños temporalmente, ella quería adoptar su hijo propio para siempre. Kiri no tuvo que esperar demasiado tiempo luego de tomar esta decisión para que la vida le demuestre el desafío más grande. Dos semanas luego de hablar con el agente de adopción sobre su deseo, ella recibió un llamado acerca de un niño que había sido abandonado por su madre biológica en un hospital cercano. El bebé solo tenía cuatro días. Sin dudarlo, Kiri supo que esto era obra del destino. Le dijo al agente lo quiero, y le pidió por favor que no contactara a nadie al respecto. Esa misma noche, ella rezó y rezó porque el bebé fuera suyo. Y esto, solo el tiempo lo dirá. Al otro día de haber recibido la llamada, el agente la contactó nuevamente. Kiri, con dudas, atendió al teléfono deseando que había ganado los derechos para adoptar el niño. Ese mismo día salió del hospital con el bebé de cuatro días en brazos. Kiri tenía experiencia cuidando niños de 14 meses, pero nunca había cuidado un bebé recién nacido antes. Ese pobre niño necesitaba ayuda lo antes posible. Ella creyó que era terrible, que el niño había sido abandonado a una edad tan temprana, pero lamentablemente, esto no era la peor parte. Los médicos también encontraron que el pequeño niño había sido expuesto a sustancias ilegales cuando todavía se encontraba en el útero. Podría hasta haber sido expuesto a drogas, pero por suerte, no mostraba aún síntomas de abstinencia. Luego de algunos exámenes, revelaron que el niño no sufriera efectos a largo plazo. Gracias a Dios, el bebé había tenido un comienzo difícil en la vida, pero todo estaba en el pasado ahora. Ahora era el tiempo de continuar. Kiri decidió que debía dar todo de sí para cuidar a este niño, y así lo hizo. Cuando Kiri lo trajo a casa con ella por primera vez, solamente lo llamó bebé durante días hasta elegir un nombre. No tenía mucho tiempo para pensar en un nombre, por lo cual decidió elegir su nombre favorito, Grayson. Luego la iglesia la llamó para decirle que había una niña de cinco meses que la habían dejado abandonada. Y Kiri corrió inmediatamente hacia allá, e hizo los papeles del lugar y pudo adoptar a la pequeña Lisa. Y eso no es todo. Ella decidió hacerle una prueba de ADN a los bebés, y resultó ser que eran hermanos, y ella no lo sabía. Definitivamente esta es una historia digna de compartirla con tus seres queridos. No te vayas sin dejar un comentario y darle like a este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!